hola soy alba jiménez bienvenido bienvenida a mi canal el día de hoy vamos a hablar del top 6 los mejores pedagogos de la educación comenzamos todos los que nos dedicamos a la educación de una u otra forma hemos escuchado hablar de los señores que te voy a platicar a continuación si te apasiona la pedagogía no debes de dejar de conocer a estos autores maravillosos de teorías pedagógicas que aún en la actualidad seguimos poniendo en práctica recuerda que hay autores de pedagogía que nos preceden y otros que son muy modernos incluso son señores que están vivos y están dando conferencias hoy nos vamos a referir a los que son los fundadores de la pedagogía moderna y en otro vídeo hacemos referencia a los demás el primero el que tenemos que hablar es obviamente de Jean Piaget Jean Piaget nació en 1896 y falleció en 1980 fue un filósofo y educador suizo reconocido a nivel mundial por su trabajo en psicología evolutiva gracias a sus estudios Piaget descubrió que existen diferentes estadios de desarrollo en los niños esto permitió identificar cuatro estadios cognitivos sensorio motor de 1 a 5 años preoperatorio de 2 a 7 años operaciones concretas de 7 a 11 años y operaciones formales de 12 años en adelante a Piaget se le estudia mucho en la formación docente y hay que conocerlo porque él da las bases para la educación sobre todo infantil y puberta así que la mayoría de nosotros lo hemos estudiado ahora vamos a hablar de nuestro pedagogo número 2 Jean Jacques Russo Russo nació en 1712 y falleció en 1778 uno de los autores más reconocidos de la época de la ilustración fue filósofo escritor y músico Russo afirmaba que la educación es una forma de dominio social unos se imponen sobre otros mediante el conocimiento vean qué llamativa su postura lo vamos a estudiar individualmente si tú lo pides en los comentarios vamos a estudiar uno por uno número 3 Ovidé de Croly de Croly nació en 1871 y falleció en 1932 fue un médico belga que introdujo la relación que existe entre globalización e intereses centra sus estudios en el análisis de la percepción infantil de Croly es un nombre muy común en jardines y en kinder infantiles porque él parte de los intereses de los niños se centró exclusivamente en los chiquitines él explicaba los procedimientos de captación de la realidad que se dan a través de las totalidades siguiendo la línea de de Croly se afirma que es necesario aplicar métodos educativos que estén en sintonía con la forma en que los niños perciben la realidad que no es igual a como la percibimos los adultos de acuerdo a lo que de Croly planteaba número 4 Lev Vygotsky Lev Vygotsky nació en 1896 y falleció en 1924 destacó durante toda su obra la importancia del entorno en el desarrollo de los niños oponiéndose a la teoría respaldada por Jean Piaget el autor consideraba al medio social como pieza clave en el proceso de aprendizaje la actividad social permite explicar los cambios en la conciencia de los estudiantes recuerdan esa frase de la zona del desarrollo próximo bueno la introdujo el señor Vygotsky y todo lo que tiene que ver con el entorno y como el entorno nos afecta en la educación está respaldado por el señor Vygotsky número 5 Celestine Freinet el señor Freinet nació en 1896 y falleció en 1966 fue un maestro francés creado de la escuela nueva propone una pedagogía vinculada de forma directa a los intereses de los niños colocándolos en un rol activo él decía que se construía una escuela a partir de la pedagogía única que vincula a la escuela con el medio social Freinet es creador de actividades artísticas de motivación y expresión número 6 Paulo Freire el señor Freire nació en 1921 y falleció en 1997 es el creador de una pedagogía en la que los individuos se forman a través de situaciones de la vida cotidiana la pedagogía liberadora de Freire plantea dos momentos diferentes en la primera etapa el individuo deberá tomar conciencia de la realidad en la que vive como ser sujeto de opresión en un segundo momento los oprimidos luchan contra los opresores para liberarse el señor Freire es muy conocido sobre todo en países donde la metodología tiene una base de tipo izquierda socialista sus postulados han sido fundamentales para desarrollar programas de alfabetización de adultos y educación de adultos en cuanto a la continuidad de sus estudios estos pedagogos maravillosos que te he presentado son seis hay que conocerlos si tú quieres conocerlos de manera individual uno por uno y todos sus aportes me lo haces saber en los comentarios y te hacemos un vídeo de cada uno de ellos eres la primera vez que estás por aquí te invito a que te suscribas si ya no conocías revisa si has tocado la campanita para que te lleguen novedades y por favor no dejes de visitar el blog de soy docente maestro profesor te dejo el link en la cajita de descripción hasta la próxima